Hola a todos, un cordial saludo desde el CREA y Antonio de Ulloa, Seminario 1, donde vamos a grabar este tutorial para conocer las principales funcionalidades de mi cuenta. Mi cuenta es este acceso personalizado al catálogo FAMA, el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Para la grabación de este tutorial vamos a utilizar un usuario demo. De ahí que la apariencia no sea 100% la correcta. El tutorial se divide en tres partes, donde vamos a ver las distintas funcionalidades en relación con, primero, ver la información de los datos de usuario y avisos de la biblioteca. Después veremos todas las funcionalidades que podemos hacer desde mi cuenta en relación al préstamo y, en tercer lugar, todo lo relativo a las consultas. Comenzamos. Bueno, en esta primera parte vamos a ver un poco cómo es el interfaz principal de mi cuenta. En este caso ya hemos accedido con los datos de usuario de nuestro alumno o profesor. En este caso hemos accedido con un PIN, pero fundamentalmente accederéis con el UBUS. Lo primero que podemos ver es comprobar los datos personales de este usuario. En algunos casos, incluso si hubiera algún tipo de bloqueo por algún retraso en la devolución, lo veríamos aquí en este campo que pone bloqueado hasta. Otra de las opciones que podemos hacer es, por un lado, modificar el PIN, sería rellenando estos datos y confirmándolos y dándole al botón de enviar. Podríamos también modificar el perfil, aunque lo que nos va a dejar cambiar solamente es el e-mail. En caso de que hubiera algún dato erróneo, deberíamos de contactar con la biblioteca para comunicarlo. En otros casos, dentro de nuestro espacio de mi cuenta, podremos recibir un aviso de la biblioteca. Como por ejemplo, podemos ver en este pantallazo, donde la biblioteca nos pide que nos pongamos en contacto con ellos para actualizar algún dato incorrecto.